Entre Líneas es una presentación de Latin Pro Insurance, porque tú y tu familia merecen estar siempre protegidos. Mayority, banca móvil para todos los venezolanos en Estados Unidos. Pana New Latino Food, más de 15 años, con el mejor sabor latino. Rexona, no te abandona. Southgate Kia, donde con la compra de tres llantas, la cuarta te sale por solo un dólar. Farma todo, qué bienestar contigo. Osole, el sofrito criollo es de Osole. Osole, los sabores de la vida. Entre Líneas es presentado por Breaker Matic. Conéctate a la mejor protección. Hoy en Entre Líneas, en el abridor, lo bueno y lo no tan bueno de la primera mitad de la LVBP. En la historia, los mil hits de Teolindo Acosta, nacen Jimmy Rollins y Carlos Mendoza. En el versus, dos managers históricos, Phil Regan ante Buddy Bailey. Y en el cerrador, la revisión de lo ocurrido en la semana y los principales jugadores para una jugada segura. Todo eso y más a continuación en Entre Líneas. Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva emisión de Entre Líneas. Comenzando semana séptima de la temporada regular de la LVBP. Segunda parte del torneo. Hoy, día de pausa, día para que los equipos recarguen energías y visualicen cómo encarar la segunda parte. Dos conjuntos muy sólidos en la parte de arriba, Cardenales y Leones. Y un grupo muy compacto del segundo hasta el final. Porque con la doble victoria de Caribes ayer ante Magallanes, el conjunto anzuatiguense, que venía muy mal, dio señales de vida. Así que, dos equipos con perfil de clasificados y una lucha muy pequeña entre los otros seis por los otros dos lugares que aseguran la presencia en enero y el aspecto del play-in que ya hemos explicado en otras ocasiones. Queremos justamente, en el abridor, hablar un poco de esta primera mitad, de lo que ha sido lo positivo, lo mejor y lo no tan bueno, siempre con un espíritu de crítica constructiva desde esta tribuna en Baseball Play y en Entre Líneas. Siempre, por supuesto, recalcando que estas son opiniones personales y además, siempre con espíritu constructivo. A ver, lo bueno, lo mejor del torneo, sin duda la presencia de Ronald Acuña Jr. El relieve que le da a la liga, la presencia del jugador más valioso, de manera unánime, en la temporada de Grandes Ligas, que el día en que recibe el premio, en que es anunciado que lo gana de manera unánime, estaba en el clubhouse de Macuto, del estadio de Macuto, para luego salir a jugar y dar un honrón, MLB, MLB Network y todo lo que tiene que ver con MLB, se hizo eco de esta situación y la liga venezolana tuvo una tribuna en MLB porque se subrayó que estaba en el dugout, que estaba listo para jugar en su país y eso definitivamente genera un impacto positivo en la pelota venezolana y en la pelota del Caribe en general. Uno siente que probablemente en Dominicana, por ejemplo, peloteros de la dimensión y la jerarquía de Acuña dicen, bueno, si Acuña está jugando en Venezuela, yo también voy a jugar en mi país y en lo que nos interesa y nos toca directamente que en nuestra pelota, peloteros de Grandes Ligas se animen a jugar inspirados por la decisión de Acuña incluso de jugar hasta la Serie del Caribe con el equipo que quede campeón. Si no es el equipo de La Guaira, también irá como refuerzo. Pero obviamente Acuña está dosificándose algunos juegos en los cuales no participa. Ayer no jugó en el juego contra Leones en el Monumental. El martes se supone que se iba a jugar contra Leones. Mañana cuando se midan de nuevo tiburones y Leones, pero ya en el universitario. Y hay alguna dosificación para poder extender su presencia y jugar el resto de la temporada hasta donde llegue el equipo de La Guaira incluso como manifestó, ser refuerzo. Eso es de lo mejor de la temporada y junto a él varios peloteros de relieve. Casi todos los equipos han tenido a un jugador emblemático de gran importancia. Por ejemplo, Ildemaro Vargas con Cardenales de Lara, Jackson Chourio, prospecto número uno del béisbol número 2, 1-2 con Jackson Holiday, según MLB Pipeline, con Águilas del Zulia. La Guaira lamentablemente terminó su salida, el regreso de Freddy Galvis con el equipo Zuliano, un prospecto como Oswald Peraza con los Leones del Caracas. Y uno mira en general y la liga ha tenido, si bien no la presencia de jugadores de grandes ligas del año pasado, cuando hubo un vigoroso relanzamiento de nuestro campeonato, se le ha dado continuidad a eso y la presencia de Acuña ha sido el aspecto fundamental. Y bueno, por ejemplo, la Guaira puede el equipo de los Tiburones darse el lujo y mostrar una alineación que para el área del Caribe tiene a tres jugadores que este año actuaron en grandes ligas a tiempo completo. Además de Acuña, como el MVP de la Liga Nacional, Michael García, que tuvo una muy buena campaña de novato con los Reales de Kansas City, el novato del año de esa organización, y Miguel Rojas, que fue el campo corto titular de los Dodgers de Los Ángeles. Eso es una muestra del nivel que ha tenido nuestra liga como parte de lo bueno y ese nivel que sigue dependiendo, y eso es positivo, de los jugadores nativos porque el crecimiento de la pelota venezolana no se detiene, sigue produciendo peloteros de enorme calidad. Ha habido un torneo de buen nivel competitivo, producto del buen nivel de los jugadores que evidentemente son los que generan el espectáculo. Un tanto dividido porque ya les decíamos, Lara y Caracas han comandado el torneo de manera firme, lucen clasificados, tendrían que tener una caída aparatosa para no estar entre los cuatro que clasifican directo o tener la posibilidad de jugar el play-in, 10 sobre 500 cardenales, 9 sobre 500 leones, ambos ya con 20 victorias, y luego una gran paridad, pero todos los equipos jugando para registro negativo al momento de iniciar la séptima semana. Ese balance competitivo entre ese grupo compacto es el ingrediente necesario para brindar emociones y una reñida competencia de aquí al final. La aparición del monumental Simón Bolívar en la rinconada, el estadio de Caracas, pues bueno, le da también un toque de relieve al torneo. Es un estadio de grandes ligas posicionado en la LBBP. Su primer año ya como sede con los leones del Caracas haciendo vida allí genera un foco de atención. Incluso he visto a periodistas dominicanos citando al monumental y reclamando al gobierno dominicano que se construye un estadio de esa dimensión en República Dominicana. Lo leí de Héctor Gómez que es un influyente periodista dominicano. A ese punto llega el impacto y lo que representa el estadio monumental en la rinconada. Hay que destacar también que el trabajo de mercadeo, de posicionamiento de la marca con métodos creativos, novedosos, modernos, ha seguido llevándose a cabo y surtiendo el efecto deseado. En eso hay que saludar y felicitar a Miguel López y a Mito Dona que definitivamente tienen la capacidad creativa para que la marca LBBP pues de un modo un poco más moderno, novedoso, con criterio tenga la presencia en redes y en las plataformas digitales a las cuales se busca penetrar porque los medios tradicionales han contado con una difusión absolutamente tremenda, prácticamente todos los juegos están al aire, todos los juegos tienen transmisión y allí pues nos involucramos nosotros con la transmisión para el exterior a través de TVB en Venezuela a través de IBC y las distintas televisoras del país y lo que hace Baseball Play con la cobertura general y que en cualquier parte del mundo se pueda ver la pelota venezolana y todos y cada uno de los encuentros siempre hay alguna crítica, alguna queja, algún día colapsa porque hay una demanda tremenda pero siempre se busca solucionar y satisfacer a la gente que quiere ver su pelota venezolana. Esa cobertura mediática tanto en plataformas digitales como en medios tradicionales pues pone en una vitrina muy especial a la LBBP en cuanto a su difusión. También hay que mencionar como algo muy positivo el segundo año del fantasy que es uno de los mecanismos utilizados por la liga con sus aliados para que a través del fantasy la gente se acerque a la LBBP. El que le gusta el béisbol le gusta jugar fantasy y si el fantasy es atractivo y moderno como es el que está y que aquí promocionamos y lo decimos ahora sin ánimo de promoción simplemente porque es creo un hecho objetivo incontestable. El fantasy es bueno es positivo es moderno es fácil de jugar es una página amigable y hay muy buenos premios entonces van de la mano el promocionar a la liga a través de un método como es jugar fantasy béisbol que en el aficionado al béisbol es algo apasionante porque compite porque tiene que armar su propio equipo y siente que está armando pues el mejor equipo posible a la par de competir como lo hará también en la etapa del round robin que por primera vez el fantasy que se inauguró el año pasado tendrá su experiencia también en el round robin distinto al año pasado que es un paso adelante del fantasy de la LBP algunas cosas no tan buenas el campeonato se ha inclinado más hacia la parte ofensiva y de una manera tal vez excesiva pocos juegos de buen picheo pocos juegos dos a una duelos de lanzadores uno nota que está excesivamente inclinado al aspecto del bateo producto de un picheo deficiente que ha pasado y esto va de la mano con otra de las cosas no tan buenas que los equipos han concentrado su importación en lanzadores y los lanzadores no han dado la talla han abundado los Austin Rory los Thomas Dormini por citar dos nombres nada más de dos zurdos que últimamente han sido vapuleados que no pueden con la liga porque no tienen la calidad para ello entonces eso genera un desbalance en cuanto a una excesiva producción de carreras versus un picheo que no está en capacidad de contrarrestar eso uno siente que en el round robin va a mejorar producto de los refuerzos y producto de que los equipos van a reforzarse un poco mejor los importados salvo la llegada de Yaciel Puig que uno no sabe cuánto le queda ayer dio un batazo el hit que dio en su debut en los tiburones de la guaira una línea realmente contundente uno al ver esa línea sintió que todavía tiene esa potencia intacta Puig el cubano de 100 fuegos no es un jugador excesivamente veterano va a cumplir 33 años en los próximos días hace dos años tuvo una muy buena temporada en un béisbol exigente como el coreano este año sí fue dejado libre por las estrellas orientales tenía solo un honrón y hay que ver pues cómo puede competir en la LBVP en un torneo ofensivo si tiene las cualidades todavía intactas como para rendir es un importado que le ha dado relieve porque es un nombre por sus años con los Doyers de Los Ángeles sus siete temporadas en las grandes ligas pero en términos generales la temporada en cuanto a importación no ha sido buena y no hay nombres que queden en la retina o que queden grabados en la memoria como esos grandes importados que ha tenido en su historia la LBVP y producto de eso de esa importación basada en pitchers no han dado la talla y la temporada se ha inclinado de una manera un tanto excesiva hacia el bateo ha habido juegos 16 a 12 constantemente juegos de más de 10 carreras por parte de ambos equipos aquel juego insólito entre La Guaira y Margarita que La Guaira hizo siete en el décimo inning y Margarita hizo ocho eso no es que sea bueno o malo eso fue un juego emocionante por lo increíble pero que denota una y la palabra es dura mediocridad en el picheo eso produce también que la duración de los juegos pues no haya logrado acortarse que haya juegos demasiado prolongados a veces las repeticiones inciden en que se prolonguen demasiado los juegos constantes repeticiones la mini reunión de los árbitros que la hemos criticado sanamente varias veces nos parece innecesaria para que si van a ir a ver la repetición se reúnen antes hemos escuchado que como no hay repeticiones tan buenas ellos consultan la opinión de cada uno para ir ya con una idea a mirar la repetición pero creo que eso al final lo que hace es mayor pérdida de tiempo y que con las repeticiones se alarguen todavía más juegos que ya son bastante prolongados justamente para tratar de ponerle coto a eso lo que logró MLB con el control de tiempo entre picheos no se ha implementado desde el vamos en la LBBP el llamado Trackman y el control de tiempo que fue ofrecido no fue implementado se dice ayer vimos el aparato ya en el en el monumental que no es precisamente el Trackman es el Flight Scope que es un análogo al Trackman para generar modernidad en la liga en cuanto a evaluaciones y y todo eso sin duda va a tener una un efecto de modernidad en la LBBP y se habla y yo en una modesta opinión creo que ya es contraproducente la implementación del reloj ya el primero de diciembre con el torneo en caliente en la MLB hubo una fase experimental luego todo un campo de entrenamiento para la adaptación de los jugadores ya a mí me parece que lo más sano es postergar la implementación del reloj del control de tiempo para la próxima temporada elaborar una suerte de temporada de exhibición de 3-4 partidos por equipo más la adaptación de los jugadores del sistema de ligas menores y de MLB pero no todos los peloteros que juegan en la LBBP tienen vinculación con el sistema MLB y no tienen la posibilidad de adaptarse al control de tiempo entonces hacerlo en caliente me parece que puede ser contraproducente se le puede ver la parte positiva que se preparen para el round robin podría ser pero yo en lo particular creo que ya es preferible dejarlo para la temporada que viene son pros y contras la balanza hacia lo positivo estamos disfrutando de un muy buen torneo y siempre con espíritu de crítica constructiva las notas que decimos aquí de lo no tan bueno en lo que va de campeonato que en todo caso nos va a ofrecer y deparar tremendas emociones de aquí al final que es lo que se busca lo que logra la LBBP como el principal espectáculo deportivo del país a continuación en entre líneas la trivia de hoy la presentamos a todos ustedes para que vayan indagando y averiguando quien es el bateador ambidextro bateador de las dos manos con más cuadrangulares en la historia de la LBBP será acaso Henry Pollito Rodríguez que no ha estado activo en esta campaña será René Reyes será Newman Romero o acaso Héctor Jiménez cuatro bateadores de las dos manos de mucha calidad uno de ellos el de más honrones en la historia de la LBBP quien será en breve la respuesta hoy en la historia 1973 tal día como hoy un 27 de noviembre de ese año Teolindo Acosta de los Tigres de Aragua llega a los 1000 hits en la pelota venezolana el llamado inventor del hit conectó su histórico imparable ante los envíos de Ed Sprague lanzador de los Leones del Caracas 1978 tal día como hoy nace en Oakland California Jimmy Rollins ex jugador de MLB campeón en 2008 con los Phillies de Filadelfia tres veces All-Star MVP de la Liga Nacional en 2007 cuatro veces ganador del guante de oro premio Roberto Clemente 2014 y de un bate de plata actualmente su nombre está en la boleta para Cooperstown en Venezuela defendió la camiseta de las Águilas del Zulia 1979 tal día como hoy un 27 de noviembre de ese año nace en Barquisimeto estado Lara Carlos Mendoza ex jugador manager y coach recientemente nombrado dirigente de los Mets de Nueva York hizo su carrera como coach con los Yankees en Venezuela dirigió dos temporadas a los Cardenales de Lara como jugador disputó 10 campañas en la LVVP entre 1999 y 2010 con Tiburones de la Guaira y Cardenales de Lara fue novato del año en la Liga Venezolana en la 2000 2001 con los Litoralenses y a partir de 2024 será el manager de los Mets de Nueva York hoy en la historia de regreso con todos a ustedes amigas y amigos continuamos con nuestro programa de hoy para ingresar a la parte informativa las noticias en la sala de prensa comenzamos con notas de la Liga Venezolana y es que reaparece en el panorama el juego de las estrellas un evento que pues había sido dejado de lado y se jugará según los planes anunciados ayer por primera vez desde 2017 y tendrá como sede el estadio monumental de Caracas Simón Bolívar el próximo 18 de diciembre sería la edición número 52 del desafío con Caracas como vitrina de las estrellas por vez número 24 el formato enfrentará el viejo esquema de Oriente con Bravos Caribes Leones y Tiburones ante Occidente con Águilas Cardenales Navegantes y Tigres peloteros de esos cuatro equipos seleccionados para enfrentarse en el juego de las estrellas en el formato de Oriente contra Occidente aunque no haya divisiones en la liga ahora mismo es un solo bloque pues se puede segmentar de esa manera regional probablemente los managers sean José Alguacil y Henry Blanco quienes comandan a sus respectivos equipos en Oriente y en Occidente estuvo presente en la rueda de prensa Ronald Acuña Jr dando respaldo y promoción al evento los jugadores serán seleccionados por fanáticos y periodistas especializados en una nota de los leones del Caracas el departamento de prensa de este conjunto informó que José Rondón entró a una lista muy exclusiva en la historia de la franquicia se convirtió en el quinto pelotero con dos temporadas de 10 o más honrones con el que dio ayer ante los tiburones de la Guaira se unió Antonio Armas quien tuvo dos campañas de 10 o más honrones en la 7778 y luego en la 8182 Baudilio Díaz en la 7980 cuando dio aquellos históricos 20 tablazos y en la 8182 Andrés Galarraga que lo hizo en la 8586 y 8687 y es el único antes de Rondón que lo había hecho en temporadas consecutivas el gran gato Galarraga Jesús Aguilar también tuvo dos campañas de viejo más honrones vistiendo el uniforme de los Leones en la 2013-2014 y 2016-2017 y Rondón se une a este selecto grupo dio 11 el año pasado y llegó a 10 en la actual Zafra y repito junto a Galarraga los únicos en hacerlo en temporadas consecutivas de las Águilas del Zulia que están sumergidos en un bache peligroso luego de haber jugado un béisbol consistente han caído en una semana complicada de 5 derrotas el directivo de este equipo Luis Amaro informó de dos nuevas contrataciones se trata de los zurdos Porfirio López y Dilmer Mejía Porfirio López fue un buen lanzador el año pasado zurdo dominicano y ambos tienen experiencia en la LBBP de ese modo esperan resolver serios problemas de picheo y justo ahora cuando tratan de cortar este mal momento que los ha visto pues alejarse todavía todos en ese grupo compacto pero Zulia estaba en la parte de arriba de ese grupo compacto ahora está en la parte de abajo empatado con los Tigres de Aragua en el puesto número 7 vamos a ver el impacto que causen Porfirio López y Dilmer Mejía y otras notas vinculadas con las grandes ligas se anunció de acuerdo a John Hyman que los Tigres de Detroit pactaron con el derecho japonés Kenta Maeda que el año pasado lanzó con los mellizos de Minnesota la temporada pasada de este año y el acuerdo sería por dos temporadas y 24 millones de dólares y asimismo en horas de la mañana de este lunes el propio Hyman anunció un contrato de Sonic Ray con los cardenales de San Luis y Ken Rosenthal anunció que era por tres años y 75 millones de dólares Ray viene de ser finalista para el Sion en la liga americana y bueno son dos lanzadores que pierde el equipo de Minnesota tanto Kenta Maeda como Sonic Ray y San Luis que está pues añadiendo piezas en cuanto a picheo ya había añadido a Lance Lynn por ejemplo así que Sonic Ray con nuevo destino San Luis y Kenta Maeda pacta con los Tigres de Detroit sala de prensa en Entre Líneas porque tú y tu familia merecen estar siempre protegidos Latin Pro cuenta con pólizas de seguro de vida pólizas de Obamacare y seguros complementarios brindándote alternativas para que estés a salvo en todo momento no dejes que te sorprendan cuida de ti y de tu familia con Latin Pro Insurance ah y se me olvidaba tu auto también cuenta con un seguro que solo Latin Pro te puede brindar Pana Pana más de 15 años con el mejor sabor latino desayunos las más deliciosas arepas hamburguesas ensaladas y un gran universo de sabores para todos Pana 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, y es que el sofrito criollo de Osole trae trozos de los más frescos vegetales listos para usar. El sofrito criollo es de Osole, los sabores de la vida. ¡Sofrito! Entre Líneas es presentado por Breaker Matic. ¡Conéctate a la mejor protección! El Versus de hoy nos trae a dos históricos dirigentes de la LBBP. Dos futuros miembros del Museo del Béisbol en Valencia. Buddy Bailey, todavía en ejercicio, en actividad, retornó este año con los Tigres de Aragua. Y ahí está tratando de mantener a flote las aspiraciones de Aragua por entrar a la clasificación. Y Phil Regan, el buitre de histórico desempeño por tantos años al frente de distintos equipos. Especialmente el periodo más prolongado con los Leones del Caracas. Regan que llegó a la LBBP justo un año después de ser campeón en Dominicana con los Leones del Escogido. Dos managers que, como digo, van a estar en el Museo del Béisbol en medio de un retraso porque, caramba, un manager anterior a ellos debería estar allí ya inmortalizado en el caso del sabio dominicano Ossi Virgil Osvaldo Virgil. Pero ha sido lento el proceso de exaltación de una gran cantidad de nombres que merecen estar allí en el Museo de Valencia. En ese magnífico recinto cuya razón de ser es inmortalizar peloteros. Obviamente, siempre que lo merezcan. Pero el caso es que hay muchos que lo merecen, pero que hay una especie de embudo que ha impedido que lleguen los que tienen que estar. Y uno de ellos, Ossi Virgil, que lo vengo diciendo desde hace tiempo, Phil Regan, también debería estar allí como eventualmente tendrá que estar Buddy Bailey por las razones que vamos a esgrimir a continuación. A ver, Buddy Bailey, actualmente dirigiendo a los Tigres de Aragua. 14 campañas. También dirigió a los Tiburones de la Guaira en un par de zafras. Su récord de por vida es de 486 victorias. 16 temporadas en la LBVP con las 14 de Aragua. Y las dos que dejó con Tiburones. 6 títulos. 3 de ellos en forma consecutiva. Disputó 6 finales seguidas ganando 5 de ellas. La famosa y gran dinastía de los Tigres de Aragua. Con Buddy Bailey y su sello para dirigir. Yo siempre he dicho que el opener no lo inventó Tampa Bay ni Kevin Cash. Lo inventó Buddy Bailey en la Liga Venezolana. Lo que pasa es que no se le dio el reconocimiento ni se le bautizó con un nombre de opener. Pero cómo disfrutaba Bailey, incluso en juegos de post temporada, en juegos cruciales, ir con un juego de bullpen. Y manejar su encuentro de esa manera. Muchas veces el abridor salía desconsolado o sorprendido. Porque le faltaba un out para completar el quinto inning y optar a la victoria. Y Bailey lo sacaba del montículo. Porque para él lo primordial era ganar el juego de pelota. Y si consideraba que en ese momento ya era necesario un relevista. No tenía contemplaciones para hacer el movimiento. El sello y el método Bailey creó escuela en la LBBP. El uso del bullpen, que es una herramienta hoy día esencial y fundamental para aquel equipo que desee ganar en la Liga Venezolana. Tener muchos brazos, profundidad en el bullpen. Y por supuesto calidad y el tino, el acierto de un manager como Bailey para saber sacarle provecho a ese bullpen. Curiosamente, Buddy Bailey solo ha sido manager del año en una ocasión, en la 2006-2007. Y solo le faltó derrotar en las finales de la LBBP a Zulia, porque no lo enfrentó. Y a Bravos, porque no ha jugado una final. Pero derrotó a todos los demás equipos en finales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Buddy Bailey, un histórico, como también Phil Regan. No tan ganador como Bailey. Dirigió a los Leones entre 1989 y 1994. Y luego 96-98. Cuando fue nombrado manager de los Orioles de Baltimore. Y dijo orgullosamente, recuerdo aquellas palabras de Regan, incluso conmovido, con emoción, con lágrimas en sus mejillas. Soy el primer manager venezolano que va a dirigir en las grandes ligas. Así se sentía de venezolano. Orgullosamente venezolano. Obviamente, sin serlo, el primero es Ossi Guillén. Pero, de alguna manera, Regan, en aquel momento, sentía que estaba haciendo historia. Y tuvo que abandonar a los Leones del Caracas en aquella ocasión, porque lo habían nombrado manager los Orioles de Baltimore. También dirigió a los navegantes del Magallanes, entre el 99 y 2003, a los Cardenales del Ara, a Pastora de los Llanos, a Bravos de Margarita, en la línea de esa franquicia, y a los Tiburones de la Guaira. 18 temporadas en la LBVP, único junto a José Antonio Casanova, con esa cantidad de años dirigiendo en nuestra liga. Ganó con los Leones del Caracas en la 89-90, y con los navegantes del Magallanes en la 2001-2002. De manera que, tiene ese privilegio de ser el manager que llevó al título a los llamados eternos rivales, Leones del Caracas y navegantes del Magallanes. Sumó 475 triunfos en sus 18 campañas. ¿A quién elige usted para que sea su manager en un equipo? Con cualquiera de los dos, está en buenas manos. Liderazgo, carácter, amplitud, mano firme de ser necesario. Se dice que Bailey es un sargento. Regan no era tampoco fácil, pero en todo caso, optimizan, optimizaron, hablando en pasado respecto a Regan, el uso de los recursos de los que disponían. Y llevaban a sus equipos, consecuentemente, a la post-temporada, y fueron ganadores. Más Bailey que Regan con la dinastía aragüeña. ¿Con quién se queda usted? ¿A quién nombra para su manager de fantasía? Usted es el gerente general, y en su equipo de fantasía nombra un manager. ¿A Phil Regan o a Buddy Bailey? Hoy, en el Versus. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea. El lugar más seguro para divertirse. Entramos en el segmento El Cerrador, presentado por Juega en Línea. El lugar más seguro para divertirse. Este lunes, día de pausa, día para revisar quiénes son los peloteros con más puntos fantasy. Ese fantasy oficial de la LBBP, que solo juega en línea, ha hecho posible. Preparen ya su equipo de la semana. Si usted firmó para la semana que recién concluyó a Leonardo Reginato, o a Wilson García, o a Cafecito Martínez, que ya vamos a revisar qué fue lo que hicieron, y quiénes son los peloteros con más puntos fantasy en general, seguramente tuvieron una muy buena semana en el formato semanal. Pero, si en el formato semanal no le va tan bien, tiene la posibilidad en el formato diario. Día a día, usted arma su equipo, hace su borrador, y pocos momentos antes del juego, tiene tiempo de hacer una transacción, una modificación de última hora, porque un determinado pelotero no fue colocado en la alineación, porque se lesionó, por X circunstancia, porque el pitcher abridor no va ese día, y entonces hace ese cambio para competir de una mejor manera y optar a los grandes premios que tiene el fantasy oficial de la LBBP. www.lbbpfantasy.com, que solo juega en línea el lugar más seguro para divertirse, hace posible. A ver, estadísticamente, en la vida real, que se parece mucho al fantasy, ¿quiénes fueron los de mejor desempeño durante esta semana recién concluida? Leonardo Reginato, el brasileño de los tiburones de la Guaira. Caramba, la Guaira ha reunido una serie de estrellas, pero el que está dando la hora es Reginato. De 30 a 14 en la semana, 467 de promedio, con un doble, dos honrones, nadie fue más productivo, 12 remolcadas y 8 anotadas. Pero es que Wilson García también le latió en la cueva. El jugador también de los tiburones, perdón, batió para 345, de 29 a 10, 5 honrones, tenía 2 y dio 5 en la semana Wilson García para ponerse de segundo en el total en la temporada detrás de José Rondón. Además dio 2 dobles, remolcó 11 y anotó 7. El propio Rondón tuvo una buena semana de 22-10, 455, 2 dobles, 2 honrones, 6 impulsadas, 5 anotadas. De los Tigres de Aragua, que fueron el mejor equipo a nivel colectivo, 5 victorias en 6 encuentros, la Guaira ganó 5 de 7, en gran medida gracias al aporte ofensivo de Reginato y García, y ese 5 y 1 de Aragua, gracias a Rafael Marchand, de 29, 450, con 4 dobles, 2 honrones, 7 impulsadas, 8 anotadas, y José Cafecito Martínez, también de 29, con 3 dobles, 1 honrón, 10 impulsadas, 6 anotadas. Es decir, entre Marchand y Martínez, de 40 a 18, 450, con 7 dobles, 3 honrones, 17 impulsadas, 14 anotadas. En un torneo de ofensiva, ellos aportaron, esas cifras significativas, para que Aragua ganara 5 de 6, y se metiera en carrera. Y en una temporada de ofensiva, cómo no destacar, lo que hizo Osmer Morales. Ayer lanzó 5 ceros, y dejó el juego arriba. Margarita estuvo ganando 7 a 0, hasta el sexto inning. Pero Lara, con esa vigorosa ofensiva, vino de atrás, y terminó ganándole a los Bravos, 8 a 7. Pero Osmer Morales hizo su parte, 5 ceros, y en la semana, el derecho de los Bravos, lanzó 11 innings, en blanco, toda una rareza y excepción, en un campeonato, en el que predomina el bateo, le dieron solo 5 hits, con 3 boletos, y 12 ponches. Ganó 1, y el de ayer lo tenía, para la victoria, pero se fue, sin decisión, al desperdiciar, el bullpen de Bravos, esa ventaja, que lucía tan amplia. Morales se ha metido en carrera, por el pitcher del año. Tiene 3 y 0, con 1.72, y no debe estar muy caro, en el fantasy, porque no es un pitcher, de los demás, más jerarquía, en el torneo, pero vaya que vale la pena, tenerlo en el fantasy, así como los peloteros, que vamos a reseñar a continuación, que son los mejores, en puntos fantasy, el fantasy, de Juegue en Línea. José Rondón, líder, con 147 puntos. Leonardo Reginato, 137.5, se metió en la carrera, como uno de los peloteros, con más puntos fantasy, del torneo, el brasileño de los tiburones. Gabriel Noriega, que estaba 1-2, con su producción de remolcadas, ha mermado un poquitico, 130 puntos. Breivik Valera, el rendidor, jugador de los bravos, 129.5. Y también, hay que notar, que con esta semana contundente, Wilson García, ha llegado a 129 puntos. Los puntos fantasy, para que jueguen, y se divierten, y compitan, porque el manager, eres tú, de Juegue en Línea, el lugar más seguro, para divertirse, que les presentó, El Cerrador. Buscas ganar, y divertirte, en un solo lugar, en Juegue en Línea, puedes hacerlo, de manera segura, con deportes, casino, maquinitas, impismo, y juegos virtuales, gana y retira, tu dinero, de forma segura, en menos de 10 minutos, Juegue en Línea, el lugar más seguro, para divertirse, El Cerrador, es una presentación, de Juegue en Línea, el lugar más seguro, para divertirse, Llegamos a la respuesta, de la trivia, de hoy, refrescamos, lo que les planteamos, a todos ustedes, se trata de bateadores, de las dos manos, quien es, el bateador ambidextro, con más cuadrangulares, en la historia, de la LVBP, como siempre, les damos la respuesta, con una dosis, de información, a ver, la opción A, Henry Pollito Rodríguez, no está activo, en este momento, no era precisamente, un bateador de poder, podía dar, sus cuadrangulares, desde ambos lados, del plato, conectó, en total, 34, con un tope de 8, en la campaña, 2014, 2015, Newman Romero, tampoco un slugger, un bateador, de gran poder, el capitán, de los caribes, de Anzuategui, 39 cuadrangulares, está activo, Newman Romero, su tope 9, en la campaña, 2021, 2022, Héctor Jiménez, el recio, bateador, de aquella dinastía, de los Tigres de Aragua, y también, bateó mucho, con los navegantes, del Magallanes, dejó 82, tope de 15, en la 2013, 2014, que en este grupo, es el récord, para una temporada, de un bateador ambidextro, pero resulta, y esta es la respuesta, que René Reyes, dio uno más, que Héctor Jiménez, 83, nunca tuvo, dobles dígitos, René Reyes, en, una temporada, dio 9, como su máxima cifra, 3 veces, temprano en su carrera, en la 2003, 2004, con su equipo original, Leones del Caracas, y luego, dos veces, con los Caribes de Anzuategui, en la 2016, 2017, y 2019, 2020, junto a ser, el bateador ambidextro, con más honrones, en la historia de la liga, René Reyes, también pertenece, al selecto club, de los bateadores, con mil hits, mil 48, en total, así que la respuesta, enriqueciéndola, con información, René Reyes, la respuesta, la trivia de hoy, llegamos al final, amigas y amigos, de una nueva emisión, de Entre Líneas, a través de esta pantalla, con la mejor cobertura, de la liga venezolana, de béisbol profesional, que mañana, reanuda su acción, con la séptima, semana del torneo, la segunda parte, del campeonato, ya prácticamente, entrando, en diciembre, hora, de definiciones, del campeonato, de, la liga local, en homenaje, hay que recordarlo siempre, el campeonato, es en homenaje, a Miguel Cabrera, el derbi de jondrones, será también, en honor, a Miguel Cabrera, así que, volveremos mañana, nuevamente, con todos ustedes, para ofrecer, el mejor contenido, la información, el análisis, y la opinión, acá en Entre Líneas, programa, que cuenta con la dirección, de Sergio Gómez, la producción, de José Gabriel Salas, se despide de ustedes, hasta nuestro próximo encuentro, Fernando Arreaza, muchas gracias. Entre Líneas, es una presentación, de, Latin Pro Insurance, porque tú, y tu familia, merecen estar, siempre protegidos, Mayority, banca móvil, para todos los venezolanos, en Estados Unidos, Pana New Latino Food, más de 15 años, con el mejor sabor latino, Rexona, no te abandona, Southgate Kia, donde con la compra, de tres llantas, la cuarta, te sale por solo un dólar, Farma Todo, que bien estar contigo, Ozole, el sofrito criollo, es de Ozole, Ozole, los sabores de la vida, Entre Líneas, es presentado, por Breaker Matic, conéctate a la mejor protección,